La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La demandó, después jugado y apareció Todos los muebles se los votó Ella quería que resolviera y yo le dije no chica no y por eso nada más me votó Regina ayer me votó Regina ayer me votó La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hoy comunicarme con los colombianos que tanto deseo he tenido yo de ir por allá Y siempre ha sucedido algo que no he podido ir Sin embargo han llegado mis composiciones y hoy llegan mis palabras Yo encantado de haberte encontrado aquí Y tener esta chance De dirigirme a este público Que siempre me ha querido y me ha admirado Y unos me han visto y otros no No quiero mujer vanigosa 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 Dice el sabio Salomón Que el que engaña a una mujer No tiene perdón de Dios Y no le engaña otra vez No quiero mujer vanigosa Si tu mujer te pelea Si tu mujer te pelea Si tu no sabes que hacer Agarra un palo de escoba Pa' que la vea correr No quiero mujer vanigosa No quiero mujer celosa No quiero mujer vanigosa Que no quiero mujer callejera No quiero mujer vanigosa No quiero mujer vanigosa No quiero mujer vanigosa ¡Gracias! ¡Gracias!